¿Cómo fue la primera parte para vos? No, obviamente partidos que no nos salieron las cosas, pero estamos en la quinta posición, estamos en los primeros puestos, que a priori era lo que nosotros queríamos, ser competitivos durante la liga. Obviamente hubo un par de parates por tema de contagio, nosotros tampoco pudimos zafar de eso y tuvimos algunos contagiados, no pudimos entrar mucho tiempo juntos. Así que nada, ahora tratando de buscar esa regularidad que queremos encontrar, de obviamente siempre tratar de estar en la posición de arriba como estamos hoy en día, y poder cumplir los objetivos durante la liga. Hay equipos que se han armado para estar para arriba y pierden con equipos que a priori no tienen un gran plantel. Y bueno, esto es lo que nos toca hoy en día, tratar de estar duro de la cabeza, de las 48 horas que tenemos para descansar, tomarla con responsabilidad. Y bueno, a la hora de jugar tratar de ir todos los partidos, no tratar de estar al 100%, porque estar tan pareja hoy en día con nombre no hace nada. Tenés que ponerte todos los partidos. A nosotros no ha pasado que hemos ido un poco relajados y lo hemos perdido, o nos ha costado ganarlos. Entonces, nada, vamos a tratar de buscar esa regularidad y saber que la liga, como dijiste, está muy pareja y tratar de que eso no pase. ¿Se armaron para pelear el torneo? Sí, sí. Desde un principio se ha armado un gran plantel, un equipo que tiene nombres importantes, un cuerpo técnico importante. Entonces, nosotros vamos a tratar de asumir esa responsabilidad, de estar entre los candidatos. Y bueno, nosotros hoy en día estamos, como te dije, quintos, estamos en la posición donde queríamos estar. Obviamente todavía nos falta mucho, pero bueno, vamos a tomarlo con esa responsabilidad y tratar de hacer las cosas bien para Boca.